De un pueblo soñador yo te canto, confirmándote nuestro amor Tu talento se ha venido anotando, en el cuadrilátero con tu pasión Tienes tanta humildad, eso te hace destacar Con disciplina llegaste tan alto, el respeto es parte de tu sencillez Orgullo de mi país, Chocolatito de Nicaragua Fuerte, valiente y soñador, Chocolatito de Nicaragua Chocolatito es un gran boxeador, fuerte, valiente, luchador Pone a Dios en su corazón, que viva nuestro campeón Hoy todo tu país te respalda, tu día a día te has preparado Fue su ejemplo de lucha y superación, Chocolatito de Nicaragua Te aplaudes por tus ocados en el cuadrilátero, veniste desde abajo peleando Y amárgate sin la paz en tu nación Orgullo de mi país, Chocolatito de Nicaragua Fuerte, valiente y soñador, Chocolatito de Nicaragua Vos sos el mejor, lleno de esperanza y corazón Toda mi nación se desvela para apoyarte, entre los brothers gritamos muy fuerte tu nombre Chocolatito de Nicaragua, Chocolatito de Nicaragua Hoy todo tu país te respalda, tu día a día te has preparado Es un ejemplo de lucha y superación, Chocolatito de Nicaragua Hoy todo tu país te aplaudes por tus locados en el cuadrilátero, veniste desde abajo peleando Y marcarse una pausa en su nación Orgullo de mi país, Chocolatito de Nicaragua Fuerte, valiente y soñador, Chocolatito de Nicaragua Orgullo de mi país, Chocolatito de Nicaragua Fuerte, valiente y soñador, Chocolatito de Nicaragua Chocolatito de Nicaragua El ganador al boxeador del año es, el Chocolatito Román González Chocolatito González es considerado por los especialistas como el mejor boxeador, libra por libra del momento En el 2015, Nicaragua se realizó tres peleas, ganándolas todas por la vía rápida Y sobre todas las cosas, a Dios es el único que me tiene aquí como el tres veces campeón del mundo Es el único que me ha tenido aquí, muy bien de salud Y una bendición, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes Gracias, gracias 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 Gracias, gracias